Los narajeros de Hermosillo fueron víctimas de un gran picheo y bateo, para caer por paliza 10-0 ante los tomateros de Culiacán ayer en el primero de la serie realizada en el Estadio Sonora. Francisco Campos se apuntó con el triunfo luego a lanzar por cinco entradas en las que le conectaron solo un imparable, regaló cuatro bases y abanicó a cinco, mientras que Juan Pablo Oramas cargó con su primer descalabro al permitir cinco hits y cuatro anotaciones, regaló cuatro bases y no ponchó. Los guindas se pusieron en ventaja en el primer capítulo cuando Luis Alfonso Cochito Cruz y Joan Limonta recibieron bases por bolas consecutivas, luego Jorge Cantú conectó a imparable productora en contra de su ex-equipo para el 1-0. Cruz conectó doblete en el segundo capítulo que mandó a Luis Solís y Joey Meneses al plato, mientras que Joan Limonta batió sincillo que puso el 4-0 en los spikes de Sergio Omar Gastelum. En el sexto episodio, Ricardo Serrano se envasó por la vía del golpe y anotó con tres wild pitch del debutante Alan García, mientras que en el siguiente turno, Joey Meneses se voló la barda para poner la pizarra 6-0. Emanuel Valdés también conectó batazo de cuatro estaciones solitario en la séptima entrada y movió los cartones a 7. En el noveno inning, Joey Meneses volvió a hacer daño a los sonorenses y con un sencillo impulso a dos más, logrando anotar más tarde con un error de Luis Borges para el definitivo 10-0. Hoy ambas novenas se volverán a enfrentar a partir de las 19.30 horas cuando Edgar González se enfrente ante a Mauri Zanit en el Estadio Sonora. Con información de Carolina López, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.